Con gusto canto estos besos y con gran felicidad Aunque yo me encuentre lejos de mi linda tierra natal A los Estados Unidos emigré a trabajar Me vine a buscar fortuna para poder progresar Desde muy joven salí de mi patria sin igual Y varias penas sufrí para la frontera cruzar Una vez estando acá yo me puse a trabajar Crecer sueños y esperanzas para poderlos lograr Cuando soy de por aquí soy de un lado de San Juan San José de lo Reynoso esta es mi tierra natal Vecino de San Miguel Deja luz y San Julián Ahora que ha pasado el tiempo a mi pueblo quiero más Porque me encuentro muy lejos me muero por regresar No presumo de billetes pero me gusta gastar Con lo que me has puesto gano la vida quiero gozar Yo a mi gente la respeto porque tiene corazón No distingo rico pobre le dedico esta canción Se despide este paisano que se encuentra por acá Con el corazón cantando a su linda tierra natal Yo no soy de por aquí soy de un lado de San Juan Ya José de lo Reynoso esta es mi tierra natal Vecino de San Miguel Deja luz y San Julián 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 Deja luz y San Julián